A 15 meses de la crisis política, económica y social que Nicaragua enfrenta desde el año pasado, el diputado sandinista de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional afirma que la actividad turística ya viene repuntando positivos sobre la llegada de turistas, sin especificar cifras que demuestren su recuperación. Venimos recuperando gradualmente el turismo, que es una fuente de desarrollo que genera empleos y que reduce pobreza. Hemos visto cómo poco a poco viene retomando su camino el turismo y vuelve a su ritmo anterior. Lo vemos en nuestras ciudades, en las playas y en los distintos destinos turísticos del país. Desde el peor estallido social de abril, el turismo ha sido uno de los sectores económicos más golpeados, ocasionando cierre de hoteles, restaurantes, empresas de servicios de turooperadoras y transporte terrestre, así como el despido de al menos 62.400 colaboradores. Hasta la fecha, la industria solo muestra una leve recuperación en sus actividades, asegura la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. Bueno, realmente no sé de dónde sacó los datos el diputado Figueroa. Lo que nosotros tenemos y conocemos, porque hemos venido haciendo el monitoreo de la actividad económica mes a mes, con Funides y COSEP, es que la economía sigue cayendo. Y en el caso específico de turismo, seguimos estando en una situación de decrecimiento. En términos de llegada de turistas, Nicaragua captó en el año 2017, antes de la crisis, un total de 1.8 millones de turistas que generaron ingresos de 860 millones de dólares. Pero la cifra al cierre de 2018 cayó en 55%, es decir, a niveles del año 2012, cuando al país solo llegaban entre 800.000 a 900.000 turistas, y en ingresos la cifra solo superaba 420 millones de dólares. Este año, el sector privado prevé cifras similares. Jimmy Romero, VozTV.